El conocimiento nos transforma. Yo creo que para que funcione bien una sociedad, sobre todo una democracia, es fundamental divulgar el conocimiento. El entendimiento de nuestro mundo mejora nuestras vidas. Un conocimiento que se atesora y no se comparte, realmente traiciona su obligación primigenia, que es ayudar a la humanidad a progresar. El conocimiento es nuestra más valiosa apuesta para resolver los problemas y enfrentar las adversidades. No ha sido la política ni la economía realmente lo que nos ha llevado a mejores niveles de prosperidad a lo largo de los últimos tres o cuatro siglos. Hoy en día es inconcebible el desarrollo sin la ciencia. KOOL y Discovery Channel, promotores de la ciencia y el conocimiento, se unen nuevamente este año para reconocer el potencial creativo de nuestro país, en un homenaje a quienes dedican su tiempo a la labor de conocer, construir y de inspirar a las nuevas generaciones. Mentes KOOL Discovery nos ofrece la oportunidad a investigadores consagrados a los jóvenes, de compartir ideas. Los mexicanos somos creativos, los mexicanos somos innovadores, somos capaces de construir el futuro. Reconocer a esas mentes brillantes que están esforzándose por crear en sus diferentes ambientes y disciplinas un México mejor. Mentes KOOL Discovery es un homenaje al espíritu vital de una nación que no se detiene. A esos mexicanos que cada día, inspirados por su insaciable curiosidad y su pasión por el conocimiento, trabajan incansablemente y con disciplina en la ardua búsqueda de soluciones a problemas complejos, siempre con ánimo de descubrir algo nuevo y hasta lo inimaginable. Una sociedad que no haga suyo el conocimiento y lo use para beneficio de su propio desarrollo, pues es una sociedad que se va quedando al margen. Mentes KOOL Discovery es el punto de encuentro de nuevas ideas, de aquellas que trascienden e inspiran a los demás. Es un reconocimiento a científicos, artistas, historiadores, arquitectos, músicos, a nuestros líderes y creadores que construyen un futuro mejor. Necesitamos estimular a la mayor cantidad, a crecientes números de gente joven, a que le entren a esto y puedan realmente florecer en su capacidad creativa. Sí lo podemos hacer, ustedes son los líderes del futuro. Hay que ser audaces, hay que llegar a los límites del conocimiento. Poder generar nuevas ideas que permitan contribuir al desarrollo de la sociedad mexicana. Entiendan históricamente el progreso que hemos tenido, pero también las fallas para tener el liderazgo necesario para hacer estos cambios profundos en nuestra manera de funcionar. Llegó el momento de transformar positivamente nuestra realidad. Bienvenidos a la alfombra roja del conocimiento. Mentes Quo Discovery